Buenos días, primero pues darle las gracias a Dios porque se hizo la voluntad de Él y no la voluntad de los hombres tenemos un reto muy importante que es seguir posicionando a Elifir como la mejor institución de educación superior del Espinal contamos con un excelente cuerpo administrativo, directivo, docentes estudiantes y egresados, tuvimos una votación histórica tuvimos 2.935 votos y eso es una responsabilidad muy grande y nuestro principal compromiso es que Elifir sea por fin una institución universitaria que ese cambio de carácter en el cual está trabajando toda la comunidad educativa llegue ese sueño y se cristalice para el bienestar de todos los estudiantes y egresados y de todos los jóvenes del municipio del Espinal y de todos los municipios del departamento del Tolima y de Cundinamarca donde Elifir oferta sus programas académicos Usted recibe la institución en un momento muy importante de la historia educativa del Espinal con un propósito no solo de convertirla en la Universidad del Espinal sino a nivel región Sí, soy un afortunado pero también es un reto muy grande porque recibo la institución en su mejor momento académico, administrativo e institucional hoy la institución está modernizada en la parte tecnológica, tiene mejor infraestructura tiene mejores programas académicos, la cobertura académica ha sido reconocida por parte del Ministerio de Educación Nacional y obviamente el reto es seguir fortaleciendo la institución, que la institución siga avanzando proyectarla a futuro, nosotros tenemos una tarea muy importante en esta etapa del posconflicto yo creo que la institución va a ser muy importante en este proceso pero también queremos llegar a ese sueño que es convertir Elifir por fin en la institución universitaria que El Espinal se merece Hay unas obras que están en ejecución, por supuesto que van a continuar Sí, las obras van a continuar y llegarán nuevas obras, la obra del nuevo edificio administrativo de la institución según el cronograma que me han informado, terminaría a finales de este año donde estaríamos inaugurando este nuevo edificio administrativo que va a mejorar toda la parte de infraestructura y espacios académicos de la institución ¿Se prevé algunos cambios, estos llegarán o serán en el transcurso del tiempo? Bueno, vamos primero a dar el agradecimiento al personal directivo a los funcionarios administrativos, a los docentes, al consejo directivo que ha confiado en mí al designarme como rector vamos a esperar el balance de la institución, de cada uno de los funcionarios directivos y con posterioridad miraremos si hay necesidad de hacer cambios o no ¿Ya sabe cómo lo recibe la institución? En este momento recibimos una institución totalmente fortalecida, posicionada como la mejor institución de educación superior del municipio de El Espinal tenemos 26 programas académicos, tenemos 3.473 estudiantes matriculados en este semestre entonces eso nos constituye a nosotros como la institución de educación superior más importante de El Espinal y eso pues gracias a nuestro anterior rector que nos deja una institución totalmente fortalecida Bueno, ¿buscará apoyo del Ministerio de Educación Nacional, de Gobernación, en fin de todas las entidades para que sea una institución que llegue no solo a los 47 municipios del departamento sino que pase la frontera? Por supuesto, esta no es una tarea que pueda hacer solamente el rector de la institución y solamente el cuerpo directivo del IFID necesitamos el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, del gobierno para que podamos seguir progresando, para que podamos seguir desarrollando al interior toda la infraestructura que tenemos actualmente necesitamos nosotros que sigan llegando recursos, que se haga gestión en Bogotá para que la institución siga creciendo y se siga fortaleciendo para que cuando llegue el cambio de carácter académico para que cuando podamos ser institución universitaria contemos con nuevos espacios y nueva infraestructura y modernizados tecnológicamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!